¡Eh, doctor! Nos han dicho que has encontrado la instalación principal de investigación de IMA. Pues sí, Capitán Rogers. Agradeceríamos la ayuda de los Avengers para acabar con ella. Será todo un placer, doctor. Jarvis, ¿has podido hacer lo que te pedí? ¿Si se refiere a bloquear con sutileza toda la actividad de red local para que los datos destruidos se pierdan de forma permanente? Sí, está hecho. Aquí, Gil. Además, realizaremos un bombardeo de saturación antes de que lleguéis. No dañará demasiado las estructuras, pero debilitará la respuesta de IMA. Una salvaje declaración de intenciones desde el cielo, comandante. Me gusta tu estilo. Habrá mucha seguridad. Puede que IMA tenga incluso equipos de asesinato de élite en la zona. He enviado a los mejores para que os respalden, pero estad preparados. La mejor forma de entrar a las instalaciones es por la entrada principal. Tengo un escuadrón cerca para echar una mano. Echemos abajo. Tengo un escuadrón cerca para que os respalda. Puerta principal. Aguante, agente. Los Avengers están de camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, genial. Ha caído un objetivo de Ima. ¡No me lo pecaría! ¡Fícame! ¡Con todo mi cariño! ¡Aquí estoy en apuros! ¡Vamos, bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí estoy en apuros! El equipo ya no es una amenaza. ¡Enemigos derribados! Cuidado, Avengers. Ima todavía tiene mucha seguridad en la zona. ¡Que vengan, pues! ¿Creéis que los agentes de Ima piensan que son los buenos? Nunca subestimes el poder de un buen sueldo, Doc. Creo que la mayoría los motiva la ideología. Y eso es mucho más peligroso. ¡An화� ¡Suscríbete! Vale, parecen interesantes Cuidado con los nuevos trucos No tienen más que trucos a la hora de medirse con un Avenger Mientras ustedes derrotan a las fuerzas de IMA Yo piratearé su sistema y destruiré los datos Debería haber un cofre con equipo cerca ¡Ataque de corazón! ¡Ya basta! ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! Buen trabajo, Avengers La salida se encuentra bajo su posición actual ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al acknowledge y al enlace… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un cofre con equipo cerca. Estoy haciendo preparativos para retirar a nuestra gente. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Gracias Avengers y comandante. De nada. Y gracias a ti, doctor. Buen trabajo equipo. Hoy hemos hecho algo grande. Sin duda. Un momento. Mi equipo de vigilancia ha detectado un enorme movimiento de datos unos segundos antes. De que explotara el reactor. Pero no podían enviar la investigación a ninguna parte. Jarvis se ha asegurado. Los datos se transmitieron a un servidor local que se puso en funcionamiento cuando atacamos el reactor ARC. Parece un meca armado. El plan B de Mónica. No hay mejor sitio para guardar tus datos importantes que en una caja fuerte gigante móvil y con armas. Tenemos que acabar con el meca. Así es. ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! 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 ¡Vuelvo al combate! ¡Ataque de corazón! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes adversado! ¡No me haces arqueo! ¡No! ¡Aparcate! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Es una herida superficial! ¡Toni ha batido! ¡Oye! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Y pum! ¡Derríbenlo! ¡Punto débil detectado! ¡Explícame! ¡No! 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 ¡Ya! ¡El resto nie en plena forma! No estoy haciendo mal por aquí chicos! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡No me va muy bien! ¡Oh, oh! ¡No me va muy bien! ¡Están progresando! ¡No soy infestible! ¡No soy infestible! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No hace calor aquí! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Adiós al astuto plan B de Mónica. Toda esa importante investigación a la basura. Seguro que se le ocurre un plan C y D. Mientras tanto, retiro a mis agentes. Deberías hacer lo mismo, doctor. De acuerdo. Siempre supe que juntos podríamos derrotar a Ima aquí. Ima ha perdido gran parte de su investigación y un robot gigante gracias a vosotros. Y que ayudareis a rescatar a mi gente ha sido la guinda del pastel. Hoy hemos conseguido una victoria importante. Pero la guerra no ha acabado. Razón de... ... ...